Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco. Quiero saber, con el estreno a la vuelta de la escena, cómo os sentís de todo lo que os espera ahora, porque llega la reacción del público. ¿Voy yo? Sí. Estoy con muchísimas... Mira, yo me tomo los yankets como parte del trabajo y prácticamente siempre estoy de buen rollito y me lo paso bien. En este caso era Premiere, me apetece, me suelen apetecer porque son parte del curro y voy a ver el trabajo hecho y a disfrutar, pero en este caso es que no tengo... o sea, no suelo tener presión, pero y en este caso menos, es que he visto la serie ya. Si la hubiera visto y no me hubiera gustado, pues tampoco tenía la presión porque sabría que no funciona. Pero es que la he visto y me parece un... ya lo dijo, ya lo puso usted en un gif de estos, en un pepinazo, me parece un pepinazo. Entonces voy con muchas ganas de disfrutar de la Premiere y estoy convencida de que a la gente le va a fascinar. Yo estoy muy contenta, creo que el otro día alguien me preguntaba esto de si... Ay, ahora lo que os viene de tanta gente y tal... Y yo pensé, bueno, pues si tiene que venir el tsunami, que venga con este equipo, con estos compañeros y con este buen rollo. Es que estamos contentos todos. Entonces, ¿qué sensación os ha dejado después de estos siete episodios, estos personajes? ¿Cómo os sentís con ellos? Porque ha sido un trabajo intenso, tiene pinta de que habéis disfrutado mucho, pero ha sido un trabajo muy intenso. ¿Qué sensación os queda después de siete capítulos junto a John y Antonia? Como espectadores. Como espectadores y habiéndolo vivido desde dentro, que nosotros lo hemos visto como espectadores solo, no sabemos lo que ha sido vivir desde dentro de estos dos personajes. A mí me pasa un poco, te voy a decir más una sensación que no algo concreto. Yo tengo un poco la sensación como cuando te vas de vacaciones, cuando eras pequeño y te ibas de vacaciones al pueblo y te lo pasabas increíble y conocías amigos y hacías planes y la piscina y al jugar, al juego, juego de noche, juego de no sé qué. Y cuando se acababan las vacaciones mirabas atrás y te parecía muy largo, pero sabías que te lo habías pasado increíble y que el año que viene querías que volviera a llegar. Pues es un poco esa sensación. O sea, tengo una sensación como de nostalgia bonita, de que ha sido muy intenso. Ha sido muy largo y cuando veo la serie lo recuerdo como una vivencia bonita a la que tengo ganas de volver. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Víctor Galvongo. Y además lo que nos pasó viéndola, que a mí me pasa cuando veo proyectos en los que he estado, que te sitúas como si hubiera sido ayer. O sea, estábamos viendo la serie juntos y era el 16 de agosto del 22. Del 22 en el hotel Rio Este y era como poder estar ahí, ¿sabes? Y una vez vista, pues si todo va bien y nos dan el tan deseado green light este, ¿sabes? Pues yo empezaría mañana con todo el equipo a hacer la segunda, por supuesto. Deja la sensación la serie de que casi no se trata de una serie, sino de una película de casi siete horas que tiene que verse del tirón y que se disfruta del tirón. No sé si cada vez está más difusa la línea entre cine y televisión con proyectos como este, con esta calidad y este resultado, tanto a nivel de guión como de factura técnica, que ya no hay diferencia entre cine y la tele. Bueno, lo que ocurre en el caso de Reina Roja, que lo he dicho en la rueda de prensa y te lo digo a ti, amigo Jesús, es que creo que ahí el trabajo de adaptación que ha hecho Amaya ha sido brutal porque, y luego ya hemos entrado conlo, hemos entrado nosotros, hasta Juan también, por supuesto, pero ese primer paso de llevar toda esa historia a siete capítulos y que vaya saltando de una secuencia a otra, de una escena a otra, con esa, vamos a decir, normalidad, naturalidad, pero que te lleva de empezar a sobrecogerte un poquito, a prestar mucha atención, a sonreír, a de repente reírte, a decir, bueno, pero estos dos, me parece maravilloso esto que dices. Mira, es una cosa que pasó con Antidisturbios. Antidisturbios, yo la vi en el Cursal, no, sí, la vi en el Cursal por segunda vez, efectivamente, la vi en el, pero del tirón la vi en el Cursal, y era, efectivamente, es decir, se acaban de chutar una peli, si no fuera por los créditos, que se acabó un capítulo y tal, era una peli de cinco horas, y esto es una peli, pues, de seis, y ya está, y efectivamente, no sé, para contestar, eso te lo contestaría con lo mucho mejor, yo no sé, yo lo digo siempre y considero así, no sé de cine, yo sé de mis proyectos, de cine no sé, entonces no sé cuál es la línea entre el cine y la serie, no lo sé. Yo creo que para mí la línea, o sea, lo que dice Joby, que es verdad, y luego para mí realmente la línea está en qué formato le quiere dar el creador, es decir, la calidad ahora mismo, como tú bien dices, para mí es la misma en ciertos equipos, tanto en cine como en televisión, hay equipos de cine que son fatales, y equipos de televisión que son fatales, y todo viceversa. Para mí la diferencia y donde está la línea ahora es en qué formato elige el creador, no es lo mismo contar siete capítulos donde puedes desarrollar unos personajes, unas tramas mucho más ampliamente que una película que te dura tres horas máximo, pero no puedes meter más, entonces para mí la diferencia, antes se hacía una diferencia de calidad, y ahora para mí la diferencia ya no es de calidad, para mí la diferencia es simplemente de formato, donde en una televisión caben muchas más tramas y se puede ampliar, y en el cine pues no tanto. Esto lo pregunté por separado, pero quiero saberlo en conjunto ahora, cómo ha sido explorar la relación, el alma de la serie, que es la relación entre Antonia y John, cómo ha sido esa magia que es el corazón de todo lo que sucede, y es lo que te engancha de principio a fin, y es lo que nos tiene enamorados a todos los que hemos visto en la serie. Pues mira, eso lo hemos hablado ya con varios compañeros tuyos, y como Vicky ha dicho muy bien antes, y como yo he contestado también ya, creo que tiene que ver con Jovic y con Victoria, perdón, he dicho Vicky, con Jovic y con Victoria, Jovic y Victoria están muy cerca, no me refiero en el superpoder que tiene Antonia y el superpoder emocional que tiene John, no. Yo creo que Victoria y Jovic están muy cerca como personas, y Antonia y John como personas están muy cerca en el sentido de que se necesitan, fundamentalmente. Entonces son como una pieza de puzzle que encaja perfectamente. No hemos, estaba en los guiones, está en la novela, pero yo creo que ha sido también visto desde fuera, Coldo lo tenía bastante claro y si hubiera visto algo que se entonaba pues lo hubiera dicho, Amaya igual, pero yo creo que lo hemos tenido. O sea, yo no podría decirte que nos hemos sentado a trabajar, no, sino que hemos bailado y ha ido funcionando, hemos bailado y ha ido funcionando. Yo pongo como la cosa parecida a cuando tú vas a un sitio y te enamoras de una persona, tú no puedes decidir enamorarte de una persona, es decir, hay cosas que pasan y esto pasó. Ha pasado, sí, sí, sí. La pregunta más difícil, sé que estáis esperando el Green Light, como has dicho, pero ¿qué posibilidades hay de que esto no termine aquí y de continuar esta historia, sobre todo con ese final, por el amor de Dios? Hombre, no es que estamos, o sea, no estamos, es que yo con esto de los Green Lights, porque parece que tu vida entera y la de mucha gente depende de que alguien dé un Green Light. Aún a riesgo de meterme en problemas que creo que no me voy a meter si me preguntas a mí, yo tengo la, yo, Hobie, que Uchgerian, tiene la convicción de que sería absurdo no dar opción a hacer una segunda temporada de esto, sería una estupidez viendo algunas cosas que se ven, que dices, bueno, pues esto cómo se ha podido hacer, ¿no? Partiendo de una primera temporada así, ahora, ojito, porque la segunda como mínimo tenía que ser igual de buena que esta. Es un reto complicado. Es que es la hora, es decir, yo esto lo he dicho con gente, la mayoría de mi gente no es gente del sector, del gremio o de la industria, es gente, son gente de otras cosas. Entonces yo siempre pongo el símil este. Vamos a estrenar, esperemos que funcione muy bien, y resulta que has ganado la Champions, la Liga y la Copa del Rey. A ver qué haces la temporada que viene, ¿sabes? A ver qué tienes que ganar, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la vibra de que sí, pero eso los señores que tienen que decidir, decidirán. Pues esperemos que así sea, esperemos volver a ver a los personajes, y deseando que la gente de la serie pueda disfrutarla, porque ha quedado una de las series del año así. Muchas gracias. Gracias Jesús, a ti, muy amable. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.